No es legal que nos cobren un suplemento, recargo, tasa, COVID. No pueden decirnos que hay que pagar un plus por el hecho de que tienen que llevar a cabo medidas para evitar la propagación del coronavirus. Como antes tampoco nos podría cobrar un bar, por ejemplo, el hecho de que nos limpiaran la mesa o de que nos pusieran un mantel.